Voy a jugar como un pez y voy evolucionando hasta llegar a ser el mejor y más poderoso monstruo marino Bueno miren esto, arrancamos como un pez Y ahora lo que tenemos que hacer es llenar esa barra de ahí abajo que aparece Porque a medida que vayamos subiendo el nivel vamos a ir evolucionando Y no solo que vamos a evolucionar como pez Porque también vamos a poder salir fuera del agua después de que evolucionemos mucho Pero bueno, antes de que eso hay que seguir comiendo cosas por acá Comemos acá un poquito más, un poquito más Y ahí está, llegamos al nivel 10 Miren, nos transformamos en un delfín Oh miren eso ahora, lo rápido que andamos Ya podrán ver como evolucionamos aunque vamos a ir siendo más fuertes Pero no solo eso Ya que iremos teniendo más poderes y haremos cosas increíbles Oh miren acá hay una cueva ¿Qué es esto de acá? Ok, iba a decir atacar a eso pero es literalmente una ballena Creo que no nos va a convenir Tranquilo Miren esto, hay una manta acá Vamos a comerla Está, la estamos comiendo, estamos comiendo la manta Bien, y ahí va subiendo, miren eso Acá hay delfines, son compañeros pero bueno, creo que ya no más Ok, creo que esto es canibalismo pero bueno Ok, ahí hay otro delfín, ahí hay otro delfín Ahí está, lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos Perfecto, ya subimos un montón Que acá hay otra banda de delfines Vengan para acá delfines Listo, uno más, uno más y llegamos al nivel 20 Vení para acá, no te alejes Este lo como Miren eso, evolucionamos y ahora somos un cocodrilo Yo supongo que con esto podremos comer personas incluso ahora Oh la ballena Te llegó otra Miren cómo la atacamos, miren cómo la atacamos Ok, ahí ataco, 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 ataque, ataque, ataque Ok, miren eso, nos subió bastante Creo que es momento de ir a cazar personas Eso nos va a subir bastante Creo que nos mueven ahí de estar en el agua al lado de un cocodrilo No, miren eso, llegó un montón de policía A ver, vamos a atacarla, a ver si podemos atacar sus barcos No, miren eso, los pudimos explotar y todo Ok, miren ahí otro barco de policía Ahí lo atacamos Miren eso, lo saqué volando literal Uh, miren ese gran barco de ahí Ya con comernos eso ya subimos al siguiente nivel seguro, ¿no? Con la destrucción de este barco Ya lo destruimos Somos el nivel 25 Miren esto, somos un tiburón ahora Uh, ahora sí que se viene lo bueno Esperen que voy a ir a un lugar Donde ahí vamos a poder subir muy rápido el nivel Porque al nivel 30 vamos a desbloquear algo increíble Esta es una base literalmente naval del ejército Y vamos a intentar matar a todas las personas de acá Y así subimos al siguiente nivel de la evolución Y acá hay una distraída bañándose ¿Qué tal si la aprovechamos y la atacamos? Comela tiburón, comela, comela, comela No, creo que se acercaron militares por acá Y listo, vamos a pegarle con la nueva habilidad y un coletazo No, miren, hay otro tiburón muerto ahí No, estos tipos mataron tiburones Me voy a vengar, voy a vengar los tiburones Subimos en el 30, evolucionamos una vez más ¿Qué onda con esto? Miren, ahora somos un tiburón medio humano No, pero miren, está súper cansado el tiburón Ok, le debe estar costando caminar acá fuera del agua Ahora lo que tenemos que intentar es seguir subiendo el nivel Y aparte vencer a otros animales que nos ayudan mucho a evolucionar Ok, miren eso, ahí adelante hay un conejito Hay un conejito No, si nos escapó el conejo que estaba por ahí adelante Voy a encontrar algún tipo de granja o algo así Donde podamos comer animales Así subimos a nivel rápido Ok, estamos llegando acá a la granja Rápido, acá tiene que haber animales Sí, miren todos esos animales que hay por ahí Uy, cuidado que creo que hay personas también por acá Cuidado con esa persona Pégale, está Lo noqueamos Perfecto Ok, ya tenemos acá unas cuantas vacas Y ahí subimos algo de nivel Ok, ahora ya podemos correr un poco más normales Ok, vamos a ir acabando con estos animales Ahora que sé que tomo mucho más fuertes Ahí hay dos enemigos por ahí adelante No, que quiero venir a pelear ese No, que me está pegando Ok, pero ahora somos un tiburón súper fuerte Mirá Fácil ¿Qué onda? Y ahora está este otro que está acá mirándome ¿Qué pasa? ¿Querés un puñetazo? ¿Vos también? ¿What? Perfecto Y ahora tenemos todos estos dos animales para comernos Ahora sí que vamos a subir de ni mucho de nivel Ok, miren esto Ya comí alguno de los animales Y ya somos mucho más fuertes Así que ahora es momento de enfrentarnos Contra otro animal que sea muy poderoso Ese es el primer animal legendario Contra el que vamos a pelear Miren todo esto que tiene este Tiene su propia banda este cocodrilo Ok, pueden ver cómo se abrió toda la ronda Y ahora es el momento de pelear contra él Me acerco por acá A ver, dale Ok, les digo es el primer golpe ¿Pero qué? Es ultra fuerte ese cocodrilo Voy a ir al gimnasio Así obtenemos mucha más fuerza Allá está el gimnasio Ok, tenemos que intentar Por lo menos llegar al nivel 40 Así evolucionamos Y tenemos mucha más fuerza Ok, acá llegamos al gimnasio Y es momento de empezar a entrenar Ok, podemos levantar algo de peso 1, tiburón Dale 2, tiburón 3, tiburón 4 Y ahí está Ahí dejamos las pesas Ahí vamos entrenando un poco Miren ahí Ok, estamos levantando más Ok, también podemos hacer un poco acá Dale, tiburón Dale Uh, las hace rápido Dale, dale Quizás aletas no se entrenan solas Bien, bien, tiburón Bien, tiburón Bien, tiburón Y ya estamos Miren eso Ya llegamos al nivel 40 Ok, miren ahora cómo está el tiburón Ahora sí que está mucho más fuerte Pero todavía nos hace falta conseguir unas bandas ¿No? Así que es momento de conseguir compañeros ¿Qué onda? Lo saqué volando ese tipo Ok, acá adelante En el campamento alturista Tienen a un montón de tiburones aliados Y otros animales encerrados Así que es momento de liberarlos Ok, ok Hay algunos allá al fondo Rápido No, que mataron a uno No, esto no va a quedar así Y ahí está Miren estos dos Ahora me siguen Miren este Está acá en el medio del barranco Creo que este quiere volar, ¿no? ¿Vieron eso? Le pegué y un segundo después salió volando No, que acá quedan algunos O también volar por allá Ahora tenemos que liberar a todos los animales que estén presos por acá Y miren acá Hay ranas Estos son otros animales que podemos liberar Y pueden formar parte de nuestra banda Perfecto Tenemos una rana por ahí Y otra acá Ok, tenemos otra rana también Ok, miren ahora todo el escuadrón que tengo Son enormes las ranas Esta, miren Ok, y ahora ya rescatamos a todos estos personajes de acá Ok, miren eso Ya son nivel 48 Y dos niveles más Y llevo al 50 Y ahí voy a tener mucho más poder Estoy en el lago de Forza Ancudo Y vamos a probar Si podemos ir aumentando un poco la velocidad, ¿no? Ok, ok, ok Miren lo rápido que nadamos acá Nada mal para no haber entrenado tanta velocidad A ver, vamos a correr en contra de la María Miren esto Ok, ya tenemos bastante más velocidad Ahora hay que competir contra otra cosa para comparar Ok, y acá estamos llegando a un lugar donde se realizan carreras acuáticas Pero esto es lo único contra lo que podemos competir O sea, contra motos de agua Cuidado, tenemos que intentar ganarle Ahí arrancó la carrera Uy, va bastante rápido la moto de agua Ahí le ganamos ¿Qué onda? Estamos andando un medio por afuera del agua encima Estoy rompiendo la ley de la física Rápido Ahí máxima velocidad Uy, le ganamos Le ganamos a la moto de agua Miren, viene por ahí atrás la moto de agua Es momento de pelear de nuevo contra el cocodrilo Y miren Pueden ver cómo traje a algunos compañeros para acá atrás Y acá adelante Ahí lo pueden ver al cocodrilo ya al fondo Pueden ver que ya somos nivel 50 Y desbloqueamos nuevos poderes Que ahora los van a ver en la pelea Ok, ahora ya es momento de pelear No, miren todos esos tiburones que mató el cocodrilo Ok, y arranca la pelea No, ¿cómo me acaba de pegar? ¿Qué? No Miren eso Matamos a todas las personas que estaban por ahí literal en la pelea Y mira, ahí se enojó Se enojó el tiburón No, no, que me agarró No, que me agarró Que me agarró Que me agarró Vas a ver ahora Tengo poca vida pero igual te voy a agarrar acá Ahí se enojó el tiburón Lo maté ¿Qué pasó, cocodrilo? Y ahora volvemos a evolucionar encima como le ganamos Miren ahora el pedazo de tiburón que somos O sea, miren lo enorme que somos ahora que evolucionamos Aunque hay que seguir entrenando Porque quedan rivales que son mucho más difíciles que el cocodrilo Ok, ¿saben lo que nos hace mucha falta? Ser bastante más rápidos Y tener más resistencia entonces ¿Qué mejor manera que entrenar resistencia Que bajar todo el monte chilate en bici? Vamos por aquí Hay que venir por acá De nuestro camino ¿What? Acabo de explotar de hecho la bici Mi pregunta es cómo explotás una bici No me pregunten No puedo creer Bueno, seguimos con otra bici entonces Ok, ya estamos ganando mucha más velocidad con el tiburón Ahora cuando acelero realmente va muy rápido la bici Ok, ahí vamos Y acá tenemos un salto Ojo Ojo con esto Literalmente estamos volando con la bici Miren eso ¿Cómo creerlo? Estamos volando con la bici Ok, ahí ya terminamos de bajar todo el monte chilate prácticamente Ok, ahora ya completamos el primer entrenamiento de velocidad A ver qué onda ahora Uy, 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 uy Miren lo rápido que ya andamos ahora con la bici Miren por dónde tenemos que cruzar para nuestro siguiente desafío Oh, miren lo que es eso No, esto va a estar mucho más difícil Tenemos que intentar cruzar todo esto O sea, literalmente es el túnel de la muerte Así que vamos Vamos al tiburón Nosotros podemos Uy, uy, uy Ok, vamos por acá al costado Por acá abajo Venimos bien Venimos bien Venimos bien Venimos cruzando Ok, venimos cruzando dentro de todo bien A pesar de que hay demasiados ¿Cómo cruzamos ahí? No lo puedo creer No lo puedo creer Rápido Oh, lo superamos Ok, ahora es momento de nuestra última prueba para seguir aumentando nuestra fuerza Miren ahí, no falta nada para subir Miren eso Tengo que meter este camión dentro de ese círculo Esto no va a ser nada fácil No Ok, lo bueno es que tenemos más camiones para regular acá atrás A ver este segundo si podemos acertarle Ay, casi Vamos Dale Ese camión tiene que entrar No es ni casualidad ese camión Ok, dale Ya intenté varias veces Este camión es el bueno Miren este camión Sí, 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 sí Que va ahí derecho ¡Sí! Mirá eso Lo bien que salió Y ahí ya subimos a nivel Ahora tenemos más poder Miren esto Ahora nos podemos alimentar de las personas Por ejemplo Por ejemplo a esta persona Y la podemos comer literal Miren eso Esto no la comimos Oh, miren Nos ayuda bastante a subir de nivel eso Listo, ahora tenemos mucha más fuerza Ok, ahora es momento de enfrentarnos contra el nuevo enemigo Y está en el agua ese Es un tiburón gigante el que estamos buscando Ya van a ver cómo es Miren eso Ahí adelante está No nos vio Pero miren lo grande que es Me voy a alejar un poco de ahí A ver si todavía me morde o algo Que se está moviendo ahora el tiburón No, no, no Que se está moviendo ahora el tiburón ¿Qué onda con eso? Ah, corre tiburón No, cuidado Ok, salta Salta al personaje Y ahí caemos Ahí no, le erramos al tiburón Tengo que poder agarrarlo Tengo que poder agarrar Ok, ahí lo agarré Lo estoy teniendo contra el piso Lo estoy teniendo contra el piso Rápido Sáltale encima Sáltale encima tiburón Miren eso Está muerto No, miren eso Cómo quedó todo contracturado el tiburón Y ahora vamos a volver a evolucionar Miren ahora lo que somos Un pedazo de megalodón Oh, miren lo que es nuestra aleta saliendo del agua Uy, barco Creo que llegó tu momento Barquito Oh, miren lo sacamos volando Literal Miren eso Allá hay un portaaviones Oh, creo que le llegó su hora al portaaviones Ahí lo podemos atacar Ahí lo atacamos ¿Dónde se lo fue el portaaviones? No, lo sacamos volando Miren eso Y lo hundimos encima Sí, subimos el nivel 99 Así que vamos a volver a evolucionar Miren lo que somos ahora Ahora solo nos falta un nivel Y llegamos a nivel 100 Que es el último Miren el pedazo de bicho que somos Estamos dando pisadas Y se va rompiendo todo ¿Qué onda? ¿Qué onda los autos? Oh, un simple golpe Y explotamos todo, literal Puedo agarrar un auto Y literal tirarlo a la luna Miren eso Y acá llega un helicóptero Como si nos hiciera algo Miren, agarra el helicóptero con la mano Y te lo revoleo Anda a volar para allá Y así tenemos ahí también Saltamos y rompemos todo al caer Y lo que nos queda Es vencer al rey de todos los monstruos Y ahí nosotros vamos a llegar A ser el más poderoso Llegando al nivel 100 Así que es momento Del combate más épico de todos Ok, ahora es momento De pelear contra el rey de los monstruos Miren a esta Godzilla Oh, es mucho más grande No, un pedazo de explosión Que acaba de hacer Uy, no, 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 no Que nos quitó mucha vida Que nos quitó mucha vida Veo que está viniendo Fíjale, ¿qué pasó? ¿Sentiste ese golpe? Ahí está, estamos golpeando No Ok, lo agarramos Ahí lo podemos agarrar Lo revoleamos por ahí Y le pegamos ahora Rápido, lo tiro ahí en el piso Agarrale Uy, lo agarramos A volar Por lo menos lo podemos alejar un poco Ok, venimos acá al aeropuerto A seguir peleando por acá Dale, vení Godzilla Vení para acá, cagón Lo voy a agarrar Y lo voy a regular 700 veces, eh Miren eso No, que me agarró No, 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 no Que me está pegando Que me está pegando Ok, miren ahí Aparecieron los tiburones Que los ayudamos antes Para protegernos también Toma, tremendo golpe Le he cagado de meter en la cara Ah, no, que me corre Es mucho más grande Encida que yo Uy, ahí le pegué Bien, toma Un golpe en la cara Lo agarro Acá te tengo, bobo Tiro por ahí Eh, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Miren esto Lo matamos Llegamos al nivel 100 Uy, ahora soy el rey De todos los monstruos No lo puedo creer Ahora somos el monstruo Más poderoso de todos Ok, no se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video